hola a todos que tal están mi nombre es carolina este canal se llama la esquina literaria y aquí hablamos de diversos temas relacionados a los libros en esta ocasión por fin les voy a hacer un tema literario porque últimamente subido vídeos sobre mi experiencia y de algunos tips para aplicar a la beca Chiffney que cierra su convocatoria el 3 de noviembre si no saben de qué les estoy hablando les dejaré aquí en la i en diferentes vídeos de Chiffney los que no saben déjenme darle un update me encuentro viviendo en londres inglaterra durante todo este año y bueno no se me olvidó que el contenido principal este canal es de libros y justamente en estas tres semanas que tengo viviendo en londres he podido conseguir algunos libros algunos comprados en amazon otros en diferentes librerías así que sin más preámbulos chicos vamos a comenzar primero que todo ustedes saben que tengo una obsesión con los libros y no podía venir a reino unido sin traer libros de mi casa entonces traje este rayuela de julio cortázar una edición súper bonita que me prometí terminar aquí en londres entonces vamos a ver si en este año logro darle una oportunidad de terminar este libro súper gigantesco que me ha gustado hasta ahora este libro lo conseguí en república dominicana en librería cuesta también junto a mí siempre viajo con una biblia esta brilla también la puede conseguir en librería cuesta y es súper práctica porque tienen cifre y no se tiene como las letras visibles y es muy bonita también y obvio no sé si ustedes saben pero tengo una kindle paperwhite que creo que no les he hecho un vídeo sobre la kindle pero esta kindle es utilizada básicamente solamente para leer entonces aquí también comprado algunos libros y déjenme ver si subes rápidamente y nada aquí tengo un libro de la universidad porque estoy estudiando periodismo de investigación y algunos profesores nos asignan lecturas pero me encanta la kindle porque puedo graduar el tamaño también miren primero lo estoy alumbrando y no se nota la luz y me gusta porque puedo agrandar el tamaño cambiar la letra miren se pueden poner más grande se puede reducir la luz y es una herramienta muy práctica que he utilizado durante estos últimos meses me la compré básicamente porque sabía que me iba a mudar a reino unido y que se me va a ser un poco difícil conseguir libros físicos pero ustedes saben que siempre se busca la forma y les voy a mostrar los libros que he comprado esa semana hice un pedido en amazon que se yo o sea me dolió un poco loca porque aquí primero amazon no te cobra las libras en república dominicana usualmente cuando hacemos pedidos de esos tienen que ser enviados a un courier y del courier te lo llevan a tu casa o tú lo vas a buscar allá mismo pero aquí no te lo mandan directamente a la casa y eso me hizo muy feliz así que les voy a mostrar el primer libro es the giver of stars de jojo moyes probablemente ustedes conozcan a esta escritora ella es la escritora de me before you after you y still me además ella tiene muchísimos libros y nada le quería dar una oportunidad a este que creo que es relativamente nuevo déjame ver creo que es del año pasado incluso ese libro y me encantó tanto me before you que sabía que le tenía que dar una oportunidad si este libro es del año pasado aquí me encanta porque tiene como que las letras en relieve y yo sé que aquí en uk utilizan como que no ser otro tipo de portadas para los libros sociales ponen otros diseños a diferencia de las portadas de eeuu de las ediciones más bien de eeuu y este libro es como de bolsillo pero las letras no están tan pequeñas entonces luego les voy a dar una oportunidad porque necesito un poco de romance literario mi vida el próximo libro que les voy a mostrar es este the tattooist of auschwitz de heather morris ese es el libro no sé mucho de qué va pero sí sé que es bastante popular en la comunidad de booktube y es basado en la segunda guerra mundial entonces vamos a ver qué tal aquí veo que creo que hay una segunda parte del libro se llama silka's journey también este libro es de la editora bonier bonier books el otro era de pengin random las letras no son tan pequeñas a pesar de ser a pesar de ser una edición de bolsillo y vamos a dar una oportunidad también este libro fue publicado en 2018 el siguiente libro que les voy a mostrar es este a brief history of humankind sapiens de yuval noah arari este libro me está encantando es mi actual lectura trata básicamente o sea es un libro no ficción trata básicamente de cómo ha sido la historia de la humanidad entonces es un libro de no ficción como les comenté y es basado mucho en la ciencia pero me encanta la forma de la escritura este libro tiene 480 páginas muestra bastantes referencias en la parte trasera y el escritor de este libro también fue quien escribió 21 lessons for the 21st century y omodeus a brief history of tomorrow entonces aquí puedo ver que entre las personas que los recomiendan esta barack obama mil gates entonces creo que es un libro bastante interesante que estoy leyendo así al paso porque no es tampoco que te lo vas a leer de una sentada pero está gustándome mucho y mi último libro pedido de amazon mi mi mayor compra de los últimos años probablemente los que me conocen saben que soy una gran fan de crepúsculo twilight fue el primer libro que leí o sea basado en literatura juvenil y tener este libro en mis manos es todo un sueño y es midnight sun de stephanie meyer no sé si saben pero es básicamente la historia de crepúsculo escrita desde el punto de vista de edward coolen quien es quien es el protagonista de crepúsculo quienes han leído twilight saben que los libros están basados en el punto de vista de bella es human y es gigantesco este libro es de tapadura miren la portada ustedes saben que en la portada original hay unas manos como con una manzana yo creo que eso es una manzana podrida o sea creo no reconozco bien en la fruta pero creo que es una manzana y déjenme enseñarles el libro sin el la sobrecubierta o sea está súper lindo y este libro salió en el 2020 hace algunas semanas y me sentí muy emocionada de que por fin lo voy a poder leer bueno les voy a mostrar un libro que compré en el museo británico que tuve la oportunidad de ir ayer con otros becarios y ellos tienen como una librería que debí grabar la librería hice un vídeo del museo pero no les grabé la librería y estaba súper lindo todo y yo dije me tengo que comprar un libro aquí porque siempre me gusta llevar algo de recuerdo de museos que visito entonces compré este a propósito de que estoy estudiando periodismo de investigación how to think like sherlock de daniel smith improve your powers of observation memory and deduction o sea como que desarrolla tus poderes de observación memoria y deducción este libro me pareció súper bueno súper súper bueno este y si está cómico o sea como que el libro que te muestra paso a paso como ser un investigador y tengo que leerlo definitivamente yo creo que me va a ayudar muchísimo en mi carrera y también en el la librería en la librería del museo británico compré este pequeño souvenir que es básicamente el london hay santa claus con los trenos el big ben y otras atracciones de aquí de londres y bueno se llama christmas eve y estaba súper bonito es un marca páginas de metal es un marca páginas simbólico porque no creo que lo vaya a usar más bien lo voy a dejar de recuerdo y si estuvo muy muy bonito todo y por último pero no por lo importante hoy sábado porque estoy grabando ese video un sábado estaba caminando por mi sector se llama kilburn y de repente vi una pequeña librería en una esquina y de verdad que la librería a mí me encanta y entré a preguntar y obviamente compré algunos libros la librería se llama offside books el señor súper amable súper amable me regaló algunos marca páginas y bueno la cosa es que compré cuatro libros ahí el primero es mrs dolly dolly perdón de virginia wolf estaba loca por leer a virginia wolf esos libros estaban baratísimos esa tiendecita de libros es de segunda mano y las letras están un poquito pequeñas pero como el libro no es tan extenso tiene aproximadamente 140 páginas yo creo que me lo puedo leer al pasito y estoy muy feliz con esta compra o sea porque son libros usados pero este me costó tres pounds o sea tres libros es ser dignas y para mí está súper bien había mucha variedad también les voy a mostrar este no one is too small to make a difference nadie es tan pequeño para hacer una diferencia de Greta Thunberg los que no saben ella es una adolescente activista sobre el cambio climático entonces nada vamos a leer este libro también estaba súper barato y me encanta la historia de esta jovencita de verdad que a su corta edad ha cambiado muchas cosas en el mundo y ese activismo me encanta entonces el libro vamos a verlos rápidamente tiene muchas imágenes es como un libro no es un libro como que está literario es más de imágenes y algunos puntos en específico pero creo que me va a gustar mucho el libro y ya luego les voy a contar los libros que vaya leyendo aquí en Londres el siguiente libro es How to be a Parisian de whatever you are de Sophie Mass y Audrey Dewan los que me conocen saben que mi ciudad favorita es París o sea la amo y creo que este libro me va a encantar muchísimo porque te da tips de cómo ser un buen parisino o una buena parisina en este caso entonces son como de ese libro que tú lo vas leyendo el paso y son cómicos y aparte voy a aprender un poco más sobre la cultura francesa que tanto amo así que ya saben o sea aquí te dicen recetas francesas cómo salir con chicos en Francia muchísimas cosas súper cool y por último pero no es importante este libro que es My Trade de Andrew Mar la cosa de este libro es que me lo asignó mi profesor un profesor de periodismo de Birkbeck y yo estaba en cuarentena todavía y lo tenía que leer y lo compré en kinder y de repente fui a esta librería súper pequeña y lo conseguí en hardcover a dos pounds o sea yo me quería morir yo lo compré porque igual aunque lo tenga en kinder me parece más beneficioso para mí tenerlo en físico y de verdad que estoy muy feliz de haberlo conseguido ya yo sé que en otras ocasiones puedo visitar esa librería u otras librerías y voy a conseguir libros de buena calidad a precios baratos creo que es muy importante apoyar a librerías independientes más que las librerías grandes porque primero son libros de segunda mano o sea ya tú como que te sientes relacionado con la persona que tenía el libro antes que tú y además estás apoyando a librerías pequeñas a seguir creciendo aparte de que la mayoría de esas librerías independientes venden los libros más baratos y yo creo que eso es lo mejor conseguir libros baratos y que te gusten así que chicos este fue el pequeño book haul que les traigo el canal muchas gracias por el apoyo por los mensajes créanme que me siento muy bendecida y muy agradecida de todos ustedes no ha sido fácil porque he tenido que estar en cuarentena durante dos semanas pero ya poco a poco me siento más tranquila he podido salir a algunos lugares obviamente con las medidas de seguridad necesarias pero creo que esta va a ser una experiencia maravillosa y espero poder visitar muchas librerías muchas bibliotecas y comprar libros y por supuesto enseñaros aquí en el canal así que muchísimas gracias por ver este video cualquier pregunta sobre Chivning o sobre mi experiencia en Londres o algunas recomendaciones que ustedes me quieran hacer estoy aquí y nada muchas gracias por ver este video hasta la próxima bye